Bien, así que todos aquellos que quieran comunicarse ya pueden hacerlo a través de vía mensaje de texto o WhatsApp al 154-127-853 o si no al 156-120-065, líneas habilitadas que ahí están, apareciendo en pantalla. Esas son las vías de comunicación, usted la mirá, el que está a mis espaldas es Oscar y vos estás a tus espaldas prácticamente. Así es, estamos. Y yo estoy ocupando el lugar de Oscar, no soy tan ancho como Oscar, pero bueno, hago lo posible para que salga bien en pantalla. Oscar Eduardo Yañez, conductor de este programa, más conocido como La Tota, ya emprendiendo el viaje para la Capital Federal, como lo anunciaba. Y nos vamos a tomar el trabajo de reemplazarlo, por decirlo así. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ojalá que salga todo bien, la verdad que venimos con muy buena onda para compartir este programa, para disfrutarlo junto a todos ustedes, porque la pantalla del 7 se empieza a calentar poco a poco, porque los ritmos, la música, el sonido, todo ya se va poniendo en ambiente para que esta tarde sea espectacular. Esta tarde es espectacular, y acordate que si no estás en tu casa, si estás viajando, si estás en el taxi, si estás con el MP3 encima, nos vas a escuchar a través de la FM, la 100.1, y de esa manera te vas a estar contactando. Pero quiero saludar a todo el equipo de trabajo que compone el programa, porque como siempre digo, si ellos no estuvieran del otro lado, si no estarían ahí, no sería posible que este programa salga al aire. Así que saludamos a todos los chicos que están trabajando, a Nacho que está ahí en los controles, a Fátima, a la producción, a los demás chicos que no sé bien el nombre de los otros chicos, pero bueno, están ahí, están presentes. Así es, ya todos trabajando a full para que este programa realmente sea del agrado de todos ustedes, quienes ya están a través de esa pantalla, como siempre esperándonos de que esto salga como tiene que salir, de 10 puntos. De la mejor manera, ya está la gente de JP Sonidos también trabajando en todos los detalles técnicos para los grupos que se van a venir en vivo, y comenzamos a anunciarlo recién. ¿Te parece, Nacho, si desaparecemos un poquito de pantalla y dejamos la placa? Ahí está, para ir anunciando los... son cuatro grupos, ahí creo que hay uno que finalmente no va a poder estar con nosotros por razones de fuerza mayor, pero vamos anunciando de a uno, Estela, si te parece, el primero es... Así es, ya lo veníamos anticipando, Cuarteto Guanabara hoy aquí en la previa en vivo. Los Lirios Salteños también se van a estar presentando con nosotros. Por supuesto, el grupo Locura, se trae toda su buena música para disfrutarla en esta previa por el 7. Sí, señor, Locura, todas sus locuras para estar con nosotros y la presencia de estos chicos que vienen con todos los primos, y no me quería olvidar también de Dalia, que está trabajando en la producción y está con nosotros. Dalia. Dalia o Dalia, ¿eh? Viste que no soy el único que se confunde, te dice Dalia, como Dalia, pero Dalia. Pero con D. Con D, ahí está, gracias a ella también que está presente. Bueno, son muchos los grupos que hay, vamos a estar también anticipando lo último de David Orozco también, que va a estar en mayo en la República Argentina desde el Perú exclusivamente. Por Dios, qué trabajo que se han preparado. Señor, artista internacional de primera línea y lo vas a tener en la previa seguramente con la conducción de Oscar Latota Yáñez. Y además vamos a tener todos los adelantos el fin de semana de la mano de Movida Norteña Producciones, porque Oscar no se fue solamente a divertir a Buenos Aires, ¿eh? No, por supuesto. Vos sabés muy bien, Fátima, que se fue a despejar un poco de salta, a despejarse un poquito de todo. Entre comillas. Sí, fiesta, fiesta. Se fue a trabajar, si es así que podemos decirnos a Oscar, va a ir a trabajar, también va a ir a sacar fotos. Yo creo que va a estar ahí acompañándolo también en el gran viaje que proponen a la capital federal, en la peña de Maribarra van a estar ahí presentándose. Perfecto. Si no me equivoco, ¿tenemos un llamadito al aire? Primero el llamadito al aire. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Le he ido en su programa, está extrañándolo a Latota, ¿no? Sí, pero por supuesto. Hay que extrañarlo. Quiero un saludito a mi hijo de JP. Ah, bien. ¿Cómo se llama tu hijo? A ver. Pablo. Ah, la mamá de... De Pablito que nos está acompañando acá, ahí va ese recíproco al salido, el saludo para usted también de parte de lo hice de acá, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias por seguirnos del otro lado. ¿De qué barrio nos sigue? Cuéntenos, ¿de dónde nos está mirando? Del Progreso. Del barrio Progreso. ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué no le hemos preguntado? Olga. Olga. Bueno, Olga, muchísimas gracias. Gracias por la buena onda. Ya está Pablo trabajando también con nosotros. Así que, bueno, le deseo una tarde linda y que se quede en la sintonía, a través de la radio y también a través del canal, por supuesto. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿no? Sí. Buenas tardes. Por favor. Y a través del programa, ¿no? Gracias. Gracias, sí. Esa es la auditoría. Eso pasa cuando uno está acostumbrado a hacer radio. Claro, yo también soy más hombre de radio que de televisión. Me cuesta un poquito, pero ya no. Pero estamos en radio también. También. Estamos en dúplegas a través de la 100.1 y también de otros lugares del interior, de otras señales que nos reciben que vamos a estar mencionando recién. Vamos a ir de vuelta con Leticia para que nos recuerde las vías de comunicación y para empezar a anunciar cuáles son los premios que tenemos para darte a partir del día de hoy. Tenemos otro llamadito más antes de ir a Leticia. Me dicen desde el control. Bueno, ¿quién está del otro lado? De vuelta, los saludo. Hola. Hola, 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 hola. Hola. ¿Quién será? Esa voz me resulta conocida. Me parece fiesta. Ah, ahí está. Ahora sí, cuando dijo que parezca fiesta, yo lo escuché. Ya sabemos quién sos. ¿Cómo estás, Oscar? Hola. Bien, qué lindo. Es escucharlo a todos ahí activos. Saludos a Pablo. Saludos a la mamá de Pablo también. Estas sonidos. Sí. Y acá, ya preparando las cosas porque a las 15 ya estamos pariendo a Buenos Aires. Y bueno, decirle, obviamente, todo lo que venimos haciendo con Fátima, que es positivo para todos ustedes. Y un gracias total para vos, Estela, para Eugenio, la Lidia. La gente ya se va conformando de a poquito en lo que es la producción de Estrella. Que hoy, septiembre, hasta las 5 de la tarde, precisamente. Bueno, espero que la familia lo pueda disfrutar, que la pasen bien. Como siempre tratamos de hacerlo con la gente de Yago Producciones, que es la que encamina la diversión en la tarde para la familia, la sobremesa, el asadito, la picadita, la gente está haciendo ahí. Y ese es nuestro cometido. Así que te mando un abrazo grande a vos, Estelita. Gracias, Oscar. A vos, Eugenio. Gracias a Leti. Sí. A Pablo, a Nacho, Fátima, que no nos vamos a poder ver porque siempre tengo que ir dentro de un rato. Un besote enorme a mi pétalo. A su medio de naranja. Ahí está el otro lado, ya te está extrañando, Oscar, dice. Ya te conoces extrañando. Por supuesto. Oscar, antes de que te despidas, te pregunto rápidamente cómo te estás preparando para las animaciones que vas a tener tanto mañana como el día lunes. Mañana, no, todo bien, tranquilo. Vos viste que esto es así, tranquilo. Ojalá que tengamos buen clima también allá. Y sé que hay mucha gente norteña que nos está esperando. Ahí es el domingo y lunes. Va a estar La Conga, Willy Campero, los hermanos Aguilera, Daniel Rodía. El día lunes creo que está Yoga, Antonio Ríos, hermanos Aguilera, Willy Campero también. Pero todos arrancan a partir de la mañana con un buen mate cocido con bollo. Al mediodía, al Chocito, a Palito, la Peña, obviamente. Sí. Y a la tarde lanzan lo que es la carpa. Totalmente la despedida del carnaval con elecciones de reinas y leyes del carnaval también. Y bueno, no sé, le compro una gran mayoría de los presentes a Mario Barra y le está viendo en este momento. Quiero agradecerle también a él por la convocatoria nuevamente ahí en Buenos Aires, en La Boca. Qué bueno. Bueno, buenísimo, Oscar. Te deseamos toda la suerte y el saludo para los salteños y jujeños que siempre están ahí acompañando en esos bailes. Y seguramente va a salir todo de la mejor manera acá en el programa. Así que gracias por la confianza de parte de los dos, ¿no, Estela? Por supuesto. Gracias por convocarnos y gracias por toda esa confianza que nos depositás cuando venimos aquí a este trabajo que es realmente difícil y que vos lo haces con tan... Cuando se lo vea, Oscar, ahí frente a la pantalla, digo, qué fácil que lo hace. Qué fácil que lo hace. Estela, antes de despedirme, obviamente, mi hermano Ricardo, Nora, Danielito, Danielito, Romina y Jonathan que están viendo la tele, pero Ricardo siempre al pie de la niña conmigo para todos. Así que un abrazo grande para mi gran hermano. Buenísimo. Bueno, un besito y bueno, a disfrutar la tarde con la previa. Todos los éxitos, Oscar, todos los éxitos para vos. Gracias, gracias. Un abrazo grande, Oscar. Suerte. Qué bueno. Bueno, ahí está Oscarcito ya despidiéndose, se está yendo a Buenos Aires, a la capital, y a disfrutar también de este cierre del carnaval que se hace allí con Mario Ibarra. Y la verdad que es un lujo poder tenerlo a la Tota allí en Buenos Aires con toda esa gente que también es de Salta, de Jujuy, norteños, y que se reúnen en un lugar que es como decir estoy en la carpa en Salta, propiamente allí. Claro, vos sabés que a mí me trae muchos recuerdos cuando me habla de Buenos Aires, de Mario Ibarra, porque fue mi manera de comenzar y de contactarme con la gente del norte de Salta y Jujuy, y después se desembocó que haya venido acá a vivir a Salta. O sea que ahora intercambiamos cosas. Oscar se va para allá, yo me quedo acá en Salta. ¿Cómo es el destino de la vida? Sí, totalmente. Así es. Bueno, si nosotros hablábamos de Oscar Yannis, tenemos que hablar de Fantástico Yonar. Porque es el emblema del baile, la animación, la voz, el escenario también de los spots publicitarios de ahí. Así que cuando nos contactemos nuevamente con Leticia, si te parece, vamos a recordar que tenemos entradas para regalar para Fantástico Yonar y recordar la cartilera que se viene para el día de domingo, ¿no, Leticia? Así es, estamos regalando dos entradas para el Fantástico Yonar y este domingo no te podés perder porque va a estar espectacular con la actuación. Atención, del Príncipe Norteño estamos hablando de Armando Marcelo también, Víctor Herbas, el Grupo Guinda, la banda Pica Flor, Jorge y los dueños del ritmo. También habrá Patio Criollo con los hermanos Laime, Ventura y sus tropicales, brillantes latinos, lirios salteños. Todo esto, ¿saben a qué hora arranca? ¿A qué hora? A partir de las 18 y hasta qué hora vamos a bailar y a jugar y hasta las 4 de la mañana, por supuesto. Porque es feriado el otro día. Desaparecemos un ratito nosotros de la pantalla, Nacho, ¿te parece? Y dejamos ahí para que disfrute la cartilera. Ahí lo estamos viendo también a las fotos de los artistas principales que van a estar ahí, al Príncipe, a la Voz del Norte, al señor Víctor Herbas y al Grupo Guinda que hace muy poco. A los emanitos escalantes, así es. Muy bien. Qué bueno que va a estar el Fantástico Yonar para mañana domingo entonces. A no perdérselo y hoy tenemos entraditas para regalar como las venimos haciendo ya hace varios sábados. Así que, mis amigos, vayan contactándose, comunicándose a estas líneas, Leti. Ahí está. 154-127-853 para los amigos que nos sintonizan a través de la 100.1 o 156-120-065. Igualmente, para aquellos televidentes, ahí aparecen los numeritos en pantalla. Estás participando por entradas. Para el Carpa Yonar, por dos entradas. Y para el Puma, cuatro entradas. Si tenemos cuatro para el Puma, entonces vamos a cambiar de cartelero, vamos a recordar lo que se viene este domingo de la mano de la Carperita Producciones, ahí en la Ciénega, en la zona de San Lorenzo. Toda la gente que se acerca domingo tras domingo. Este domingo vuelve el baile porque el día lunes, como lo decíamos, es feriado de la mano de Gladys. El saludo para ella también que confía en el programa. Vamos a ir recordando esa cartelera que tenemos en nuestras espaldas. Vamos con eso entonces. Atención, se viene con todo. Buena vara porque va a tocar en vivo allí, junto a quién? Armando Marcelo, el príncipe. También el príncipe norteño, Armando Marcelo. La presencia de los lirios salteños que van a estar acá en un ratito. Va a estar también el grupo Pica Flor. Y también... Ventura. Sí, señora, ahí está. Ventura y sus tropicales. Banda Master. Patio Criollo con el Beto Guantay, por supuesto, Sonora Colombia. Boves y sus tropicales. Sí. Mucho más para una tarde-noche espectacular. Son muchos los artistas, así que no te lo podés perder. Te lo propone, obviamente, Carpa el Puma en la Ciénaga de la mano de la Carperita Producciones. ¿Cuántas entradas, recuérdeme? Cuatro entradas. Y a pesar de todo esto, le pregunto a ustedes, ¿saben a qué hora arranca esto, la Carperita Producciones? ¿A qué hora? Dígame. A las cuatro de la tarde. Tempradito hay que estar en pausas. Dieciséis en punto, ya está abriendo sus puertas con todos estos artistas. ¿Hasta qué hora bailamos? ¿Y hasta qué hora vamos? Cuatro de la mañana. Doce horas de plena diversión, entonces. De cuatro a cuatro. De cuatro a cuatro. De dieciséis a cero cuatro, así que no te lo podés perder. Volvemos nosotros por el arte y la magia de la televisión, Nacho, y vamos a continuar ahora. La gente me parece que ya no nos quiere escuchar, además tiene música. No, yo creo que no. Ya basta, basta de palabras. Y vamos a escuchar al Cuartito de Guanabara, que nos hemos programado. Así es. Se viene el Cuartito de Guanabara a disfrutar. Aquí lo tenemos. Es de su placa, la nueva placa, que dice, no voy a morir. Pará vos, dale. Se hace que el hombre se muestre en tal como él. Cuartito de Guanabara a disfrutar. Y la leyenda continúa. No sé qué siento al verte aquí, que me confunda el respirar. Cientos deseos de no sentir toda esta rabia que me da al ver que pasas. Cerquita de mí como si no me conocieras. Pensar que anoche entre mis brazos tú juraste que no había vida si no estabas junto a mí. Quiero cerrar este capítulo en mi vida. De ti mi amor, en cambio recibí tristeza. No soy de piedra. Si ahora lloro no me hacen menos hombres. Con llanto sé que el tiempo borrará. No me voy a morir. Un absurda historia pronto llegará el final. No, no voy a morir. Algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro. No, no voy a morir. Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar. No, no voy a morir. Aunque tu amor me desqueridas en el alma. No, no voy a morir. Cuando tú quieras regresar, no me vas a encontrar. No, 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 no me encontrarás. No, 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 no me vas a encontrar. No, 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 no. Dulce me tardan de los besos, besos que por poquito me arrancan la vida, besos cargados de ponzoña y de dolor. No, no voy a morir, algún día vuelvo a ser feliz, me lo aseguro. No, no voy a morir, sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa más. No, no voy a morir, aunque tu amor me requeridas en el alma. No, no voy a morir, cuando tú quieras regresar, no me vas a encontrar. No, 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 no me encontrarás. No, 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 no. No me vas a encontrar. No, 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 no. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Nos vamos a la pausa E enseguida volvemos Con la Tota Yañez Y la previa del fin de semana